Acabamos de leer sus comentarios en redes, están espectaculares, han comentado un montón de Matías, de Papá en Apuros y todo. Busquen ese videíto ahí en todas las redes y tal vez en la tele también. Y no se pierdan Papá en Apuros, y sepan que nosotros sí leemos sus comentarios. ¡Me da un calor, hermano! Papá en Apuros, de lunes a viernes a las 9 y 20 de la noche.